Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a realizar el comentario de la obra conocida como Guernica de Pablo Picasso. Empezamos con la ficha técnica que incluye los datos básicos de la obra. Y nos ponemos ya a manos a la obra con el apartado de descripción y análisis. Se trata como hemos visto en la ficha técnica de un óleo sobre lienzo de gran tamaño. Es una pintura mural. Está pintado utilizando únicamente el blanco, el negro y una variada gama de grises. Un impresionante rectángulo en sentido horizontal de 3,50 por 7,80 metros. El tema parece muy concreto, el Guernica, pues hace referencia al bombardeo que sufrió esta población de la provincia de Vizcaya en plena guerra civil por parte de la legión cóndor alemana que arrasó la ciudad y produjo una enorme conmoción. Y de la idea de la conmoción que produce la guerra nace la estructura del cuadro. A primera vista la obra aparenta cierto caos, un elemento que es clave en la guerra. Pero una vez que ya nos adentramos en el análisis, podemos apreciar un triángulo cuya cúspide es la lámpara y su base una figura descoyuntada que yace en el suelo boca arriba. También podemos apreciar una estructura en forma de tríptico, en tres partes. En cuanto al modelado, las figuras son planas, a excepción del caballo central en el que se observa cierto volumen. Tampoco hay profundidad. Otro elemento clave en toda pintura, la luz, vemos que emana de las propias figuras. Pero es verdad que aparecen dos elementos de luz que son, en la parte central, en lo alto, una especie de bombilla ojo sol con forma de pupila, y el quinqué que porta la mujer. Se alternan curvas y rectas, llenos y vacíos, el negro y el blanco, y todo ello genera cierto dinamismo. Movimiento que se dirige hacia la izquierda del cuadro para los ojos del espectador. Vamos a pasar a analizar los elementos del cuadro. Hay seis seres humanos y tres animales. De izquierda a derecha, los personajes son el toro, con el cuerpo oscuro y la cabeza blanca. Da la impresión de estar girando y aturdido ante lo que ocurre a su alrededor. Picasso dijo que este elemento simbolizaba la brutalidad. Bajo él, la madre con el hijo muerto en sus brazos, lo que apreciamos al carecer de pupilas. Mira hacia arriba y su aspecto nos hace pensar que está emitiendo un grito de dolor. Su lengua es afilada y sus ojos tienen forma de lágrimas. Esta madre con su hijo en el regazo nos recuerda a las piedades clásicas como la de Miguel Ángel. A continuación, la paloma, que no es muy perceptible a primera vista. Tiene un ala caída y la cabeza vuelta hacia arriba con el pico abierto. Se ha considerado un símbolo de la paz rota. Otro elemento muy importante del cuadro es la figura que yace en el suelo. Vemos la cabeza, un brazo con la mano extendida y el otro en el que sostiene una espada rota y una flor. Se puede interpretar como un signo de esperanza. La bombilla es una de las imágenes más inquietantes. Se le puede relacionar o bien con la bomba o con el avance científico y tecnológico que la sociedad ha traído y que es capaz de generar semejante destrucción. El caballo es el motivo central de la composición. Su cuerpo está hacia la derecha, pero su cabeza, igual que la del toro, se vuelve hacia la izquierda. Para no caerse, adelanta una de las patas delanteras. En su costado hay una herida vertical y está atravesado por una lanza. La cabeza está levantada y la boca abierta y de ahí sale una lengua terminada en punta. De la parte derecha, una mujer entra con las nalgas al descubierto. Adelanta una pierna que está dislocada o cortada. En el extremo derecho, una mujer con los brazos hacia arriba implora que cese el bombardeo. Y está en una habitación en llamas que puede representar la destrucción de las artes, en este caso relacionadas con la arquitectura. La última mujer introduce en la habitación desde la derecha una vela que sirve para iluminarla y ha sido interpretada como un símbolo de la república. Y vistos ya estos elementos, pasamos al apartado del comentario propiamente dicho, analizando el contexto y el significado de la obra. Empezamos de nuevo por el tema. Hablamos al principio que reflejaba el bombardeo de un lugar concreto. Pero en realidad Picasso quiere con este cuadro hacer una denuncia del horror de la guerra y del dolor que produce en los seres humanos. Es un cuadro denuncia, como señalamos en la ficha técnica al principio. Y esto lo podemos ver en que a pesar del título y de las circunstancias en que fue realizado, no hay en él ninguna referencia concreta al bombardeo al que nos referimos ni tampoco a la guerra civil española. Picasso, como artista moderno, entendía que el arte va más allá del puro placer estético y que podía tener un papel social y podía ser un arma de lucha. Él se considera así un miembro activo en la sociedad. Esta idea queda plasmada en la frase No, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. El cuadro se pinta para un propósito concreto. Fue un encargo del gobierno de la República de España en 1937 para la exposición universal que se iba a celebrar en París en ese año. Iba a estar expuesto en el pabellón español y Picasso era un pintor ya muy reconocido. Se le encarga a él, pues se pretendía exponer una obra muy moderna y que manifestara de alguna manera la ruptura con el pasado. Precursor del cubismo conoce también las otras formas de expresión vanguardista y hace en esta obra una fusión de elementos de distintas tendencias. Podemos encontrar en la representación de los planos, en la forma en la que lo hace, elementos cubistas. La deformación dramática de los cuerpos y esos rostros estirados y crecidos, el reparto desigual de la luz, son recursos más bien de la onda expresionista. Y quizás en la forma de organizar la escena y de concebir el espacio podemos ver notas surrealistas. Todo para expresar el dolor humano. Una obra que es capaz de transmitir en clave de modernidad una enorme emoción y dramatismo. Fue del agrado de los promotores del pabellón que querían transmitir la imagen que hemos comentado, muy distanciada del pasado. Pero Picasso utilizó elementos del pasado para conseguir esta imagen de gran modernidad. Pues parece que los elementos animales del cuadro están vinculados a imágenes de una Biblia del siglo X. El paralelismo entre estas imágenes es bastante asombroso. Como conclusión diremos que consiguió el objetivo que pretendía, ya que este mural se convirtió en un gran cartel, un auténtico grito que clamaba desde la pared contra la guerra. Y se ha convertido en efecto en un símbolo de denuncia de la brutalidad de la guerra de forma indiscriminada. Pero Picasso nunca dio una interpretación definitiva sobre la obra. Lo que sí manifestó es que no quería que esta obra viniera a España antes de que hubiera desaparecido Francisco Franco. Y así fue. Sin duda, una obra clave del siglo XX que contiene tanto en cuanto a la forma y en cuanto al contenido. Terminamos así este vídeo y os agradezco que hayáis llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!